Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues a punto de iniciarse el segundo juego de la serie entre las distintas confrontaciones que tenemos en el béisbol mexicano. Se han jugado ya 36 partidos, iremos sobre el número 37. Quiere decir que se han jugado 11 series de 3 juegos, 11 por 3, 33, más los dos de la inauguración son 35. Pero como hubo una serie de cuatro partidos que acaba de concluir hace pocos días con los sultanes y los vaqueros de la laguna fueron entonces 36 partidos. Ayer se jugó el juego número 37, donde sultanes de Monterrey le ganó hasta la onceava entrada al equipo de los broncos de Reynosa, cinco carreras a dos. Y estábamos observando algo que es muy importante. Mire, yo tengo más de 40 años en el béisbol mexicano. Yo empecé en 1975 en Torreón. Y ese año, por coincidencia, cumplía 50 años la Liga Mexicana. Acaba de cumplir esta temporada que concluyó, o sea, la pasada, el 2015. Dice, cumplió 90 años la Liga, o sea, yo tengo 40 y este año es mi número 41. Y cuando yo empezaba en el béisbol en Torreón, recuerdo que hicimos un programa muy especial con don Guillermo Garibay Fernández en un restaurante de Gómez Palacio, Durango, trabajando para los Algodoneros de Unión Laguna. Y ese año se cumplía, creo que era el aficionado a un millón. Tal vez por el hecho de que había 16 equipos en la Liga Mexicana. Pero llegar al aficionado a un millón era bastante, pero no era demasiado. Quizás estaba hablando del cumplimiento de que en la Liga Mexicana hubiera un millón de aficionados. Lo dudo. Había, no muchos aficionados estaban yendo al béisbol. Y abandonaban los estadios, los equipos, bueno, pues, usted sabe que nuestra Liga Mexicana de Verano, Triple A, en realidad es un trampolín para ir al béisbol de las Grandes Ligas. Aquí los jugadores mexicanos más sobresalientes son los que califican para ir al béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué equipo de Grandes Ligas va a querer a un mexicano que compite igual que todos los demás jugadores que están en A o AA o Triple A de Grandes Ligas? Ninguno. Y más si son norteamericanos. El mexicano que vaya allá o el extranjero que vaya allá tiene que ser mejor todavía que los jugadores que trabajan para las Ligas Independientes o para el béisbol de las sucursales de los equipos de Grandes Ligas. Pero volviendo al tema que me ocupa el día de hoy, sin el ánimo de pensar que se toque el botón del pánico, debemos de ver que no ha ido mucha gente a los estadios. La Liga Mexicana se conforma de ocho equipos en la zona sur y ocho equipos en la zona norte. Un total de 16. De esos 16 equipos, solo hay uno que sobresale sobre los demás equipos en primer lugar, en asistencias a los estadios, como es el equipo de los Sultanes de Monterrey. Este equipo tiene una capacidad de 27.500 aficionados y esta temporada, hasta el juego del día de ayer, Sultanes está reportando asistencias de 14.235 aficionados por juego en estos últimos 33 partidos que se han llevado a cabo. Eso quiere decir que han sido en realidad 16 o 17 juegos en asistencia a los que Sultanes de Monterrey está reportando. De hecho, reporta que son asistencias de 18 partidos que se han llevado a cabo. De ahí para allá, Leones de Yucatán está reportando como segundo equipo que tiene asistencias por 9.372. Perdón si volteo, es que estoy viendo en este momento la pantalla de mi computadora aquí en mi oficina y estoy viendo que de los 16 equipos, 10 equipos tienen una asistencia menor a 4.000 aficionados por partido. Y eso es tanto como pensar que esos 10 equipos están teniendo pérdidas. De antemano sabemos el esfuerzo que Plinio Escalante Bolio, como presidente de la Liga, hace. Esos esfuerzos donde aplican la mercadotecnia para llamar la atención. Acaban de llamar la atención a Televisa para que regrese y empiece a transmitir los partidos. Algo, algo, algo más extra todavía se va a tener que hacer. Y eso lo deben de hacer los hombres que tienen la energía, la fuerza, la capacidad y la creatividad suficiente para llevar el béisbol mexicano a lugares mejores. Y lo digo así porque ahorita Sultanes de Monterrey califica como el primer equipo que tiene las mejores asistencias. Le sigue Leones de Yucatán. Luego, en tercer lugar, está apareciendo Toros de Tijuana con 8.160 aficionados por partido en 17 juegos. En cuarto lugar, le está apareciendo Acereros del Norte, que es el mejor equipo del norte. Y está reportando 7.220 aficionados por partido en los últimos 17 juegos que han tenido confrontando ahí en su propio estadio. Luego, hacia abajo, en quinto lugar, Saraperos de Saltillo con 6.112 aficionados en 19 partidos. Y por último, Vaqueros de la Laguna en sexto lugar con 5.132 aficionados. De ahí para allá, no se reportan más de 4.000 aficionados. Todos reportan asistencias de 3.200, de 3.500, de 2.700. El que menos ha reportado es el de 2.387. Fíjese nada más, los Diablos Rojos del México en 19 partidos reportan asistencias de 2.387 aficionados. Hay que reconocer que también el Parque Fraynano es un parque chiquito y que el contador público, don Alfredo Harper, se está esforzando mucho porque se termine el estadio para el año próximo y que vuelva la enorme cantidad de aficionados que necesita Diablos Rojos del México para sostenerse y que sabemos que está trabajando con pérdidas. Como hay todos los demás equipos de la Liga Mexicana, pero no todos son señor Harper Noon. Todos arriesgan su capital, arriesgan su dinero. Y en alguna forma se debe de buscar la creatividad para que regrese el aficionado al béisbol. No se vale. Los aficionados deben de apoyar a sus equipos y después no se quejen porque con las pocas asistencias hay poco dinero para pagar a jugadores que no son demasiado buenos porque con ese dinero que entra, que es muy pobre en los estadios, pues qué clase de jugadores se pueden contratar. Entonces, esto es un círculo vicioso. Yo quiero voltear la computadora para que mi colaboradora en este momento les esté mostrando el reporte oficial de la Liga Mexicana. Este es un reporte oficial de la Liga Mexicana, no es un reporte mío. Y este reporte oficial de la Liga Mexicana nos está mostrando que efectivamente las asistencias que yo le estoy platicando son las que refleja este reporte tan triste a una tercera parte de haberse iniciado la temporada de la Liga Mexicana. O sea, han sido 33 partidos y de esos 33 partidos el único que reporta asistencias, buenas asistencias, si es que lo decimos así, es el equipo de los sultanes con 14.235 aficionados por partido. Es el equivalente prácticamente a un 100% de la mayoría de los parques de la Liga Mexicana que no tienen una capacidad superior a los 13.14 mil aficionados. Es triste, ¿no? Ahora, el ingeniero Maiz, ¿qué es lo que hace? Regala miles de boletos, miles de boletos. Pero la forma de recuperación que existe también es en los consumos interiores. Si la familia va, si papá y mamá va, si sus hijos van con ellos, a mamá se le regala un refresco o se compra un refresco o una cerveza, ¿por qué no decirlo? Y el aficionado, el papá también se compra una cerveza porque el calor es enorme y los niños se les compran sus hot dogs, sus hamburguesas, sus pizzas, no sé. Y el consumo entonces se viene para poder apoyar en esta forma también lo que está haciendo el béisbol mexicano y lo que hace cada estadio. Es importante que muchos sigan el ejemplo que el ingeniero Maiz está llevando a cabo. Invitar a los aficionados que asistan al estadio gratis y que en el consumo interior de sus oferentes puedan comprar ya el refresco, puedan comprar la hamburguesa, puedan comprar el hot dog y que le quede algún remanente de utilidad a los directivos que año con año están arriesgando su dinero y que cada quincena tienen que pagar esos cheques que tienen que salir para poder apoyar a los jugadores que hagan su trabajo. ¿Quieren tener jugadores de calidad? Hay que pagar mejores salarios. ¿Quieren pagar mejores salarios? Hay que asistir al estadio. Si usted no asiste al estadio y además está reclamando que el equipo tenga mejores jugadores, pues no sé cómo los va a tener si usted no se acerca, si usted no apoya, si usted no compra el boleto, si usted no consume los productos que internamente le están ofreciendo cada uno de los equipos de la liga mexicana. Algo se tendrá que hacer para que esto mejore porque es muy importante. Reportar de los 16 equipos, 10 equipos que tienen una asistencia menor a 4 mil aficionados por partido es prácticamente la bancarrota. Y estas, amigo aficionado, son también tristemente a veces cosas del béisbol. Yo soy Pepe Monterrey González y seguiremos charlando al respecto. Buenas tardes.